Estamos a nada que acabe el evento de Pascua en Stumbleguys, según esto queda un día y 12 horas, pero lo subiré mañana, así que esto quedará como que en 12 horas o menos Y lastimosamente no me dio tiempo de alcanzar las 10.000, los 10.000 huevitos, de igual forma ni quería esta skin, está toda fea Pero mínimo alcancé los 7.500, que son para la skin que sí quería Estoy feliz y enojado La de CMDR Hopscotch, así que vamos a comprarla, venga se va acá, opale, tampoco no está chida, y es legendaria Bueno, equipémosla y démosles una partida a ver si logramos sacar algo hoy Y de hecho, mire, tengo 299 coronas, una más y las 300, cuidado, así que veamos que se cuece Algo que me di cuenta en este evento es que ponían todos los mapas, por ejemplo este Ni el evento anterior no lo había visto, y bueno, creo que empezamos mal, muy mal, todos nos quedamos acá Creo que nadie pasó, bueno, creo que aquí vamos a estar un buen rato, porque nadie se digna a regresar Lo malo es que no sé qué pasaría si se vence el tiempo, todos moriríamos, nadie clasificaría y quedaríamos fuera Papá, ya es el momento, ese momento, ese momento, ese momento, nache, 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 nache Rápido, uy voy con algo de lag, por poco y me caigo, pasado por aquí, no pasa nada Agarramos este huevito, y creo que vamos a llegar de primero, eh Oh, es casi, vamos a tercer lugar, no pasa nada, lo importante era clasificar Seguimos en botbatch, esta sí la había visto en otros eventos relacionados a capturar huevos, fichas o lo que tenga algo de parecido Empezamos bien, cuidadito, eh, creo que tengo que deshacerme de los que tienen puño Porque los que no usan emotes no son un gran problema, pero no se me mueran solos, eh, por favor De hecho yo me acabo de morir, jajajaja Nooo Ah, jaja, el pendejo Bueno, primera partida fallida Pero no pasa nada, aquí vamos de nuevo Nache, nache, esta se va a acabar rápido Generalmente muchos caen De hecho son 15 los que tienen que ser eliminados Va uno Lol, esta skin me da algo de... No sé, no sé si la skin me está dando lag O estoy calculando mal Van 5 7, 8, 11 Nache, nache Hay muchos conejitos, qué bonito Esta es de mis favoritas Porque aquí se puede farmear altas Altos huevos Agarramos el truquitín por acá Saltiño, saltiño Tenemos dos huevos, tres huevos Y bajamos por acá Aplicamos el trucazo de queso Para subir nuevamente rápido Vamos bien, nache Como ya agarramos acá Tomamos el lado izquierdo Aplicamos esta Regresamos aquí Y volvemos a farmear Pero levántate, por favor Bajamos acá Ah, calculé mal Pero no pasa nada, eh Tomando este lado subimos rápido Pa, pa, pa No pasa nada, no pasa nada Agarramos este lado Oh, calculé mal otra vez, qué mal Vamos en segundo, no pasa nada Y llevamos 34 huevos, eh Ay, un huevo dorado yo por ahí Vamos bien Queda un minuto todavía Y tenemos Ojo, lo agarré Me sirve, eh Me dieron 10 huevos extra Saltamos por aquí, nache Bajamos por acá otra vez Lado derecho Y tratemos de agilizarnos más Más velocidad, más huevos Y aquí nos lo duplic Otra vez Pa, pa, pa No agarré casi nada Creo que solo uno agarré Y a pesar del triquituki Voy en tercero, eh Bueno, quinto ¿Qué ha pasado? ¿Acaso hay un mejor lugar para farmear acá o qué? O sea, llevo 64 Y hay gente que lleva más que yo What the fuck, amigo 72 Llegué a 72 en tercer lugar, eh No sé ni quién agarró más que yo Increíble Y terminamos con Leveland Amonache, una Ah, no quisiera botar gente Pero decisiones difíciles requieren voluntades fuertes A ver, y además creo que nadie tiene emotes Pues lo creo yo Esperemos a alguien por acá Nomás tengo que vigilarme, eh Porque creo que ni uno de estos tiene emotes Creo, eh No estoy seguro Probemos Tú estás muerto, papi Nos queda el verdecito de aquí arriba Lo siento, amigo Lo siento Easy peasy Tenemos nuestra coronita Número 300 Nah, llegó Y guáchense 150 huevos solo por jugar esta partida, eh Más los 200 adicional Muy buena partida Lástima que creo que no me da tiempo para los demás Bueno, no me alcanza para la skin fea esta Pero me alcanza para este emoticón Véngase para acá Animación de Bunny Hub Y como tradición del video Vamos a comprarnos una ruleta de gemas Tenemos ruleta orbital Ruleta orbital Ruleta orbital No puedo hablar Y ruleta oscura A ver, que nos incluye esta 75 gemas Veamos que nos sale Por favor, dame algo chido Algo chido Por favor, algo que me sirva Algo dorado Este dorado Este legendario me sirve Venga, 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 venga Se viene, se viene Creo que no se viene nada, eh Adiós 75 gemas Convertir Bueno banda, este fue el video de StumbleGuys De lo que queda del evento de Pascua Yo no pude conseguir todas las skins Lastimosamente solo una Pero no pasa nada Y agrega la que me gusta Eso es lo importante Me pregunto si habrá gente Que logró canjear todo Aunque si requiere mucho tiempo de juego, eh Les agradecería un like Un comentario Y una suscripción Eso me ayudaría un montón Este canal está chiquito Y necesita un poquito de apoyo Síguenme en mis redes sociales Como Twitch Facebook Instagram Y Twitter Te dejo los enlaces en la descripción O en el comentario fijado Sin nada más que decir Adiós